Por los delitos de difusión ilegal de información, acoso a través de las tecnologías y expresiones de violencia, la Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador el requerimiento en contra del youtuber Roberto Silva. Traemos prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial, con las cuales se establece la existencia de los hechos y también la participación del imputado en los mismos. Sí hay más denuncias que están ingresando, las víctimas están presentando, las que se han sentido ofendidas por los diferentes videos que se han difundido a través de las redes sociales, están presentando sus respectivas denuncias. Lo que busca la Fiscalía es el cumplimiento de la pena máxima de estos delitos. El delito de difusión ilegal de información tiene de uno a tres años de prisión. El delito de acoso a través de las tecnologías de la información tiene de cuatro a seis años y el delito de expresiones de violencia para las mujeres, ese no tiene pena de prisión, sino que es una multa que va de dos a veinticinco salarios. Silva fue detenido el pasado 8 de marzo tras una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por la ex candidata a diputada del FMLN, Daniela Genoves, y la diputada Karina Sosa. Tras altercados presentados durante el desarrollo del escrutinio final del TSE, de momento el caso tiene reserva. Sin embargo, se conoció que también se ha solicitado la detención provisional contra el imputado para que el Ministerio Público pueda robustecer la investigación. Ya hay una resolución de la jueza especializada para una vida libre de violencia en la cual le prohíbe al señor Roberto Silva el difundir, publicar a través de las redes sociales o de cualquier plataforma publicaciones sexistas, misógenas y machistas. Para mañana se espera el desarrollo de la audiencia inicial para que el juez décimo de paz determine cuál será el siguiente paso en este caso. Edgar García, Meganoticias 19.